Escuchen, tenemos las identificaciones del departamento de restauración, pero los problemas comienzan después de que entremos. Número uno, sin Rash no podemos acceder a las cámaras. Dos, Irfan vigila la habitación en restauración las 24 horas del día. Y número tres, Irfan hizo que incautaran el camión que usaríamos para llevarnos el dinero y escapar. Bebé, reservaré nuestros boletos para Manali. No, no, tenemos un plan. Es difícil, pero no imposible. Ahora, escuchen con atención. El sistema de las cámaras se detendrá. ¿Arjun? ¿El policía ha encubierto a Arjun? ¿Oema? ¿Hablas del código? ¿Qué? Espera, ¿el sistema solo tarda cinco minutos y medio en reiniciarse? Muy bien, déjame ver si entendí. Para evadir el sistema de las cámaras, les haremos creer a los guardias que estarán en la sala de control que todo el sistema de seguridad se detuvo, y así haremos que ellos mismos sean los que reinicien el sistema. Correcto. Pero eso solo pasará si Irfan y sus guardias permanecen en la habitación en restauración del museo, porque esa habitación no tiene cámaras. Y para mantenerlos ocupados en la habitación, usaremos el código de transposición del poema. Que enviaré a Tara antes de convencer a los guardias para que reinicien el sistema. Muy bien, pero lo que queremos es que Irfan y sus guardias salgan de la habitación en el momento preciso en que reinicien las cámaras, porque el sistema solo tarda cinco minutos y medio en reiniciarse. Nos dará tiempo de llegar, robar el dinero y salir. Básicamente, todo el plan depende de Irfan. Si sale de la habitación un segundo antes, las cámaras no se apagarán. Y si sale un segundo tarde, no tendremos tiempo de hacer el robo y escapar. Te lo dije. Es difícil, pero no imposible. Está bien. Está bien. Supongamos que logramos todo lo que dices. ¿Qué hay del número tres? Ellos fueron los que incautaron nuestro camión. ¿Cómo nos vamos a llevar el dinero? Eso es fácil. Nos atraparán. ¿Qué? No, no. Gracias por ver el video.